¿Cuáles son las competencias gastronómicas? Por otro lado tenemos las clases magistrales, por otra parte este año tenemos la feria de stands, como lo tenemos todos los años, que este año va a ser un poco más interactivo con la gente, porque tenemos a Arapay, Altos de Arapay, que el viernes va a ser un show cooking, después Caru también va a ser un show cooking, una chocolatería brasilera, Haller, que va a estar haciendo degustaciones y clases magistrales, sal tortícola, va a estar haciendo un show cooking de vegetales también, todo eso para degustación del público. Y a su vez la bodega Garzón, también ahora que recuerdo, va a estar con una cata de aceite de oliva, algo bastante novedoso, que va a haber una feria de food trucks y cervezas artesanales, las cervezas artesanales de Salto van a estar presentes en este evento, en una plaza de comidas que va a ser de 15 a 0 horas. Y por último, vamos a integrar el agro y la gastronomía con la feria de productos de la colonia Osimani, esa feria que se hace cada 15 días, la gente va a tener oportunidad de venir a comprar los productos directamente de la chacra al centro de Salto, en un lugar emblemático donde se inició la actividad, donde inicialmente era su actividad en el mercado 18 de julio, la venta de frutas y verduras. Y por último, el dulce de boñato gigante, agradecemos a Iña, a Salto Grande y a Zucarlito que donaron los productos, que lo van a elaborar los chefs y va a ser a beneficio de la asociación Down y de la asociación de Ciegos de Salto. Gracias por ver el video.